Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, son las 12 de la mañana y hoy os comento una noticia interesante para el canal secundario. Bienvenidos a todos. No sé si sabréis lo que es la ley de Hadoopi o la ley de los tres extraics. Es una ley que fue aprobada en Francia en el año 2010 y que conlleva a enviar tres advertencias antes de sancionar el infractor porque está descargando un contenido ilegal, ya sea música, vídeos, etc. Entonces te envían tres advertencias para que tú puedas cambiar de conducta y cambies los hábitos que estás tomando como por ejemplo descargar cosas ilegales. Al tercer strike te dan una multa bastante grande. Un dato importante es que desde que se aceptó la ley, desde que se puso la ley en vigor, que es en el año 2010 se identificaron 3 millones de IP francesas infractoras, de las cuales 1,15 millones recibieron un primer strike, 102.854 un segundo strike y 340 personas un tercer strike, de las cuales solamente una persona, o sea, de los cuales 14 casos han llegado a la corte. Y este es el primer caso que termina en infracción. Pero ¿qué caso? Pues que la corte francesa ha multado un primer infractor de la vieja Doppi, pese a que es inocente. ¿Esto cómo es? Bueno, esta es la primera vez que se multa, como he dicho, a alguien por infringirla, aunque el acusado en realidad es inocente, porque es un hombre de 40 años que fue llamado a la corte donde se le responsabilizó por realizar descargas ilegales. Sin embargo, la verdadera culpable fue su mujer quien admitió haber descargado canciones de Rihanna. Bueno, sin embargo, según explicó un experto a Torrenkfried, al decir que él sabía que la infractora era la mujer, que ella estaba descargando el contenido de un infractor, él no evitó que lo hiciera. Por tanto, es culpable, ¿vale? Es como un auto... se autocriminó él mismo. Él dijo, vale, la culpa es mía, aunque realmente la culpa es de mi mujer por hacerlo, pero yo no evité que ella lo hiciera. Entonces, es culpa mía. Según la ley Jadopi, no importa si el sujeto realizó el acto infractor es el mismo, ya que como dueño de la conexión, si en la factura del internet está tu nombre, él es el responsable por lo que pasa en este caso. El tribunal encontró al hombre culpable de no asegurar su conexión a internet y se le multó por 150 euros. Decir que, bueno, que cada vez, esto cada vez es más difícil, es más... o sea, fastidia cada vez más. La ley Jadopi en Francia, la ley SIND en España, la ley Acta, PIPA, SOPA, muchas de estas no han sido aprobadas, pero... sigo sin entenderlo. Cada vez sigo haciendo noticias de este tipo y sigo sin entender esto para qué es. Para conseguir más dinero. Yo entiendo que las personas que hagan este tipo de cosas, que creen su propia música, creen películas, yo lo entiendo, ¿vale? Yo entiendo todo esto, pero realmente esto no es descarga ilegal. Yo estoy compartiendo archivos. Si yo, por ejemplo, tengo un CD de Rihanna, por ejemplo, y se lo quiero pasar a mi hermana, que no lo tiene, porque a lo mejor no tiene dinero para comprárselo, oye, pues yo le hago un CD y se lo grabo y a mí no me cuesta dinero, porque yo no le estoy diciendo, tú me tienes que dar a mí cuatro euros para esto. No sé si me entendéis. Entonces esto no es ilegal, simplemente es... compartición de archivos. No sé, sigo sin entenderlo, pero yo creo que aquí abajo me... lo pongáis en la cajita de comentarios que pensáis de estas leyes tan absurdas para mí. Así que nada, chicos, espero que os haya interesado la noticia. Un besito a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.